Ciudad de México Notimex En el último día del mes, la Bolsa Mexicana de Valores, DMV, inicia la sesión con una ligera baja de 0.09%, es decir 42.22 puntos menos respecto al cierre previo, con lo que el SIP barra DMV y PSC, se ubica en 49.576.17 unidades. En el mercado accionario local se opera un volumen de 985.256 títulos, por un importe económico de 38.5 millones de pesos, con la participación de 46 emisoras, de las cuales 21 ganan, 20 pierden y 5 se mantienen sin cambios. De acuerdo con Grupo Financiero Monex, los mercados a nivel mundial presentan movimientos ligeramente negativos, después de validar una agenda completa en Asia y Europa, a la espera de pocos datos en Estados Unidos, pero con un entorno de preocupación por el contexto financiero de Argentina. Así como por el poco avance en materia de acuerdos comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. Durante la semana los mercados han mostrado cautelante los pocos avances comerciales, enemas de países emergentes, la fuerte depreciación de la moneda argentina, reflejo de su contexto financiero, ha generado un entorno de preocupación, ya que pese a que se elevó la tasa de referencia a niveles históricos de 60%, el escenario económico luce poco alentador. ¡Gracias!